No más la traigo prestada y el día en que me la quiten no voy a llevarme nada, no más un montón de mierda con una cruz bien clavada. La de la berija azul, la del culo bien hediondo, me dejó gran inquietud y me bajó a mí los calzones, ni el dedo quiero oler, ese me huele a mierda. Gracias.